Las y los jóvenes estamos unidos. Hoy más que nunca sabemos que no estamos solos. Han sido tiempos difíciles, nuestra manera de vivir cambió drásticamente. Pero aún así hemos logrado avanzar, con tenacidad, con valentía y con miras a seguir enfrentando nuevos retos. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y como instituto queremos reconocerte. Somos adolescentes y jóvenes que hacemos valer nuestras ideas, opiniones, nuestro talento, nuestras emociones y nuestro pensamiento. Para el gobierno de Morelos es una prioridad que las políticas públicas tengan una perspectiva de juventud. Nunca más seremos olvidados, sino estaremos al centro de la agenda pública para escucharte, para atenderte y para estar contigo. El bienestar de las y los jóvenes es nuestra prioridad. Gracias por impulsar el deporte. Por fortalecer el arte y la cultura. Para que nuestra voz se escuche fuerte. Y que nadie tenga en menos nuestra juventud. Porque siempre hablemos con inclusión y respeto. Por darle herramientas a jóvenes emprendedores. Como jóvenes, no estamos contando los días. Estamos haciendo que cada día cuente. Somos el presente. Ya estamos aquí. Pero además, tenemos el futuro en nuestras manos. El tiempo de las y los jóvenes es ahora. Morelos, anfitrión del mundo.